Había lo que llamaban el Fonden, que era un programa podrido, porque cada vez que habían desgracias, sacaban provecho los altos funcionarios públicos. Ya se tenía en gobernación hasta un grupo de proveedores, de láminas, de colchonetas. Entonces, eso ya no existe. Ahora es un censo. Primero, salvar vidas. Ya en esta fase, es un censo casa por casa. Puede ser que se den casos, como el que tú mencionas, pero se corrige. Pero es lo más seguro, porque se está visitando en su domicilio al afectado. Y con ese censo se ve si es un daño total de la vivienda, hay que construirla nueva, o es una reparación que en seres perdieron, sus cultivos, y la ayuda llega de manera directa a partir del censo. Por eso, voy a regresar el viernes, porque ya vamos a tener concluido el censo, ya vamos a saber cuáles son las necesidades de cada familia, de cada pueblo, cuántos son los caminos que hay que arreglar, los sistemas de agua, y no hay ninguna limitación presupuestaria que se va a atender a toda la gente. ¿Cómo lo hacemos? Cada vez que hay una desgracia y que nuestro pueblo sufre, es nuestro compromiso y vamos a cumplir.